Si miran de tele, y menos si cargan las gorras de JGL Tenía rato que no nos encontrábamos este SEAT Ibiza 2012 Ahora nos topamos con que ya le hicieron el swap en el motor Ya le pusieron un motor 2.0 Sus rines SR Vean el tapizado de los asientos Y sobre todo destaca mucho por el trabajo del sistema de car audio En su momento salió en portada de revista este SEAT que todos conocen como Diamante Negro Y ese es su sistema de car audio De la marca Masiv Completamente recomendable Todos los componentes de esta marca Si les gusta este video amigos de Locos por el Car audio Ayúdenos a compartir en sus redes sociales Para llegar a más gente, a más fanáticos del Car audio Del Open Show De los autos personalizados Y si estás en la ciudad de Pachuca Y quisieras un trabajo de fabricación como este Busca en Facebook No, de hecho en la descripción de este video Les vamos a dejar el link Directo del taller Ope Zone Para que cheques el nivel de sus trabajos Y te animes A visitarlos No solamente te pueden hacer Un buen trabajo de instalación y fabricación de tu equipo de car audio También Te pueden tunear tu auto Por ejemplo A este SEAT También Ya le cambiaron los faros Le cambiaron los faros Le cambiaron El pomo de la palanca de velocidades Es uno de los accesorios Más recientes Que se le han integrado A este diamante negro Que también cuenta con Suspensión de aire De la marca Airtle Estamos grabando este video En las finales nacionales De Quality En Ciudad Sagún Estado de Hidalgo Más adelante También vamos a visitar El taller Ope Zone Allá en Pachuca Para que conozcan Sus instalaciones Y algunos de los trabajos Que han hecho En ese taller Si miran el tele Dímelo si cargan las gorras De JBL Los menores Ya se volvieron mayores Si ya De cuya gana Eso no les hablaremos Porque no está permitido Ya no sé No sé No sé No sé